No hay poema de amor más bello, que cuando me dices, no tardes, te espero. Cuando me miras y en silencio aprietas mi mano, cuando me cuentas que por las noches solo estoy yo en tus sueños, no hay poema de amor más lindo que cuando vamos juntos de la mano, cuando me llamas y me dices, te extraño, cuando me escribes a todas horas esas cosas tontas que tanto aprecio, no hay poema de amor más hermoso que esto que vivo contigo. Esta locura que compartimos y esta dulce pasión que es todo un embeleso, no hay poema de amor más bello que sentir que me quieres tanto y comprender cuánto yo a ti te amo. No hay poema de amor más bello que tú. Solo pienso en ti y solo deseo estar a tu lado, como si tú fueras la única persona del universo capaz de comprender y a veces creo que es así. Solo pienso en ti, no puedo evitarlo. Tú eres la causa de mi felicidad y el objetivo de mi vida. Tú eres todo lo que sueño, lo que deseo, lo que me obsesiona, lo que me alimenta, lo que me inspira y me enamora. Tú eres mi fuerza, mi ilusión, las ganas de vivir y de sobrevivir. Tú eres mi destino, si existe el destino y si no existe, tú eres todo para mí. Me paso todo el día pensando en ti, me paso las noches soñándote. No tengo la culpa porque las canciones que escucho me recuerdan a ti, las voces que oigo al caminar me recuerdan tu voz, las flores de mi jardín, los ratos juntos de pasión, las estrellas del cielo, tu amor. Por eso es imposible para mí dejar de pensarte, dejar de desearte, dejar de extrañarte, dejar de amarte con todas las fuerzas de mi corazón. Es imposible para mí olvidarte. Emanuel la voz, tu canal, Shalom Adonai. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!